Una ola de robos de teléfonos celulares afecta a la Universidad Estatal de San Diego. Las autoridades educativas advierten a los estudiantes de que no presten el celular a extraños. Los sospechosos les piden a los jóvenes permiso para usar su teléfono, pues tienen una llamada urgente una vez en sus manos esos teléfonos desaparecen.